¿Cómo se llama? Me llamo Salvador Dali. ¿De dónde eres? Soy de Figuras, Spain. ¿Qué es tu profesión? Yo soy una pintadora. ¿Cuáles son algunas de sus pinturas? Estas son pinturas de mí. ¿Qué es tu pintura más famosa? Mi cuaderno más famosa es La Persistence de la Memoir. ¿En qué año se produjo? Me produjo en 1931. ¿De qué materia es? La materia es pintura de aceite. ¿Cuál es el género? El género es surrealismo. ¿De qué se trata? Se trata de relojes de vestidos que simbolizan la ilusión del tiempo cuando estamos durmiendo. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Por qué el tiempo es tan irrelevante cuando estamos durmiendo y es muy interesante para mí? ¿Cómo se llama? Me llamo Pablo Picasso. ¿De dónde eres? Soy de Mangala, Spain. ¿Qué es tu profesión? Son una pintora famosa. ¿Cuáles son algunas de sus pinturas? Estas son pinturas de mí. ¿Qué es tu pintura más famosa? Mi pintura más famosa es la de Moisés de Avión. ¿En qué año se produjo? Produjo en 1937. ¿De qué materia es? Es de pintura de aceite. ¿Cuál es el género? El género es abstracto. ¿De qué se trata? El muestro una encina de Brunel. ¿Por qué te interesa tanto? Fui polémica por el momento. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!